Primer libro de Nefi, capítulo 2. Esmael se junta con Lehi, rebelión contra Nefi, visión de Lehi, el árbol del fruto, los dos series de láminas de Nefi. Versículo 1. Ahora bien, yo, Nefi, no doy la genealogía de mis padres en esta parte de mis anales, ni tampoco le daré en ningún otro momento sobre esas planchas que estoy escribiendo, porque se halla en los anales que mi padre ha llevado, y por eso no lo escribo en esta obra. Versículo 2. Decir que somos un descendiente de José. Versículo 3. Y no me parece importante ocuparme en una narración completa de todas las cosas de mi padre, porque no se pueden escribir sobre esas planchas, pues deseo el espacio para escribir acerca de las cosas de Dios. Versículo 4. Porque toda mi intención es persuadir a los hombres a que venga al Dios de Abraham, y al Dios de Isaac, y al Dios de Jacob, y sean salvos. Versículo 5. Por tanto, no escribo las cosas que agradan al mundo, sino las que agradan a Dios, y a los que no son del mundo. Versículo 6. Por tanto, daré un mandamiento a mis descendientes de que no ocupan esas planchas con cosas que no sean de valor para los hijos de los hombres. Versículo 7. Y ahora quisiera que supieses que cuando mi padre Leji hubo concluido de profetizar concerniente a su posteridad, y sucedió que el Señor le habló de nuevo, diciendo que no convenía que él, Leji, llévase a su familia solo al desierto, sino que sus hijos debían tomar mujeres para esposas, que pudieran levantar posteridad para el Señor en la tierra de promesión. Versículo 8. Y aconteció que el Señor le mandó que yo, Nefi, y mis hermanos volviésemos a la tierra de Jerusalén, y llevaremos a Ismael y su familia al desierto. Versículo 9. Y aconteció que yo, Nefi, y mis hermanos viajamos otra vez por el desierto para subir a Jerusalén. Versículo 10. Y sucedió que llegamos a la casa de Ismael, y hallamos favor ante sus ojos, de modo que pudimos anunciarle las palabras del Señor. Versículo 11. Y sucedió que el Señor ablandó el corazón de Ismael y también los de su casa. Por tanto, viajaran con nosotros al desierto, a la tienda de nuestro Padre. Versículo 12. Y sucedió que mientras íbamos por el desierto, he aquí que Lamán y Lemuel, y dos de las hijas, y los dos hijos de Ismael y sus familias, se rebelaran contra nosotros. Sí, contra mí, Nefi, y Sam, y Ismael, y su esposa, y sus otros tres hijas. Versículo 13. Y aconteció que en su rebelión deseaban regresar a la tierra de Jerusalén. Versículo 14. Y ahora yo, Nefi, afligido por la dureza de sus corazones, Por lo tanto, les hablé, sí, a Lamán y a Lemuel, diciendo, He aquí, vosotros sois mis hermanos mayores. Y cómo es que sois tan duros de corazón, y tan ciegos de entendimiento, que tenéis necesidad de que yo, vuestro hermano menor, tenga que hablarlos, sí, y darlos el ejemplo. Versículo 15. ¿Cómo es que no habéis escuchado la palabra del Señor? Versículo 16. ¿Cómo es que habéis olvidado de haber visto un ángel del Señor? Versículo 17. Sí, y cómo es que habéis olvidado cuán grandes cosas el Señor ha hecho por nosotros, librándonos de las manos de Labán, y también ayudándonos a obtener los anales. Versículo 18. Sí, y cómo es que habéis olvidado que el Señor tiene poder de hacer todas las cosas según su voluntad para los hijos de los hombres, si es que ejercen la fe en Él. Por tanto, seamosle fieles a Él. Versículo 19. Y si es que le somos fieles a Él, obtendremos la tierra de promesión, y sabréis en un tiempo venidero que será cumplida la palabra del Señor respecto a la destrucción de Jerusalén. Versículo 20. Porque todo cuanto el Señor ha dicho respecto a la destrucción de Jerusalén se cumplirá. Versículo 21. Pues he aquí el Espíritu del Señor pronto cesará de luchar con ellos. Versículo 22. Porque han rechazado a las profetas y han arrojado a Jeremías en una prisión. Versículo 23. Y han procurado quitarle la vida a mi Padre, hasta el punto de hacerlo huir del país. Versículo 24. Y ahora bien, he aquí os digo que si volvés a Jerusalén, también perecerés con ellos. Versículo 25. Y ahora si tienes opción, subid allá y recordad las palabras que os he hablado. Que si vayas, también perecerés, porque así me constriñí a hablar el Espíritu del Señor. Versículo 26. Y aconteció que cuando yo, Nefi, Hube, hablado esas palabras a mis hermanos, se irritaran contra mí. Versículo 27. Y sucedió que echaran manos sobre mí, porque se habían enojado en extremo, y me ataran con cuerdas, pues intentaban quitarme la vida, para luego abandonarme en el desierto a fin de que fuera devorado por animales salvajes. Versículo 28. Pero aconteció que oré al Señor diciendo, Oh Señor, según mi fe en ti, líbrame de las manos de mis hermanos. Versículo 29. Sí, dame fuerzas para romper esas ligaduras que me sujetan. Versículo 30. Y cuando hube pronunciado esas palabras, he aquí, fueran sueltas las ligaduras de mis manos y de mis pies, y poniéndome delante de mis hermanos, les hablé otra vez. Versículo 31. Aconteció que se enfurecieran conmigo de nuevo, y trataran de apoderarse de mí. Versículo 32. Pero he aquí, una de las hijas de Ismael, sí, y también su madre, y uno de los hijos de Ismael, suplicaran a mis hermanos, de tal manera que ablandaran sus corazones, y cesaran en sus esfuerzos de quitarme la vida. Versículo 33. Y sucedió que se sintieran apesadumbrados de su maldad, al grado de que se humillaran delante de mí, suplicándome que les perdonara aquella que había hecho contra mí. Versículo 34. Y aconteció que les perdoné sinceramente todo cuanto me habían hecho, y los exhorté a que pidiera al Señor, su Dios, que los perdonara. Versículo 35. Y aconteció que así lo hicieran. Versículo 36. Y después de haber orado al Señor, emprendemos otra vez la marcha hacia la tienda de nuestro Padre. Versículo 37. Y aconteció que bajamos a la tienda de nuestro Padre. Versículo 38. Y cuando yo, mis hermanos, y toda la casa de Ismael, hubiéramos llegado a la tienda de mi Padre, ellos dieran gracias al Señor, su Dios. Versículo 39. Y le ofrecieron sacrificios y holocaustos. Versículo 40. Y aconteció que habíamos recogido todo suerte de semilla, de toda especie, tanto de grano, de todo clases, como de todo género de frutas. Versículo 41. Y sucedió que mientras mi Padre tardó en el desierto, nos habló, diciendo, He aquí, he soñado un sueño, o en otras palabras, he visto una visión. Versículo 42. Y he aquí, a causa de las cosas que he visto, tengo por qué regocijarme en el Señor por motivo de Nefi y de Sam, porque tengo razón para suponer que ellos y también muchos de sus descendientes se salvarán. Versículo 43. Pero he aquí, Lamán y Lemuel, temo en gran manera por causa de vosotros, pues he aquí me pareció ver en mi sueño un desierto oscuro y lugubre. Versículo 44. Y aconteció que vi a un hombre vestido con un manto blanco, el cual llegó y se puso delante de mí. Versículo 45. Y sucedió que me habló y me mandó que lo siguiera. Versículo 46. Y aconteció que mientras lo seguía, y después de seguirlo, vi que me hallaba en un desierto oscuro y lugubre. Versículo 47. Y después de haber caminado en la oscuridad, por el espacio de muchas horas, empecé a implorarle al Señor que tuviera compasión de mí, de acuerdo con la multitud de sus tiernas mesocordias. Versículo 48. Y aconteció que después de haber orado al Señor, vi un campo grande y espacioso. Versículo 49. Y sucedió que vi un árbol, cuyo fruto era deseable para hacer a uno feliz. Versículo 50. Y aconteció que me adelanté y comí del fruto. Y precedí que era de lo más dulce, superior a todo cuanto yo había probado antes. Versículo 51. Sí, y vi que su fruto era blanco, y excedí a todo blancura que yo jamás hubiera visto. Versículo 52. Y al comer su fruto, mi alma se llenó de un gozo inmenso. Versículo 53. Por lo que deseí que participara también de él mi familia, pues sabía que su fruto era más deseable que todos los demás frutos. Versículo 54. Y al dirigir la mirada en derrededor, por si acaso descubriría a mi familia también, vi un río de agua que corría cerca del árbol, cuyo fruto yo estaba comiendo. Versículo 55. Y miré para ver de dónde procedía, y vi su manateal, no muy lejos de mí. Versículo 56. Y su manateal vi a vuestra madre, Sarías, y a Sam y a Nefi, y estaban ahí como si no supieran a dónde ir. Versículo 57. Y aconteció que les hice señas, y también les dije en voz alta que vinieran hacia mí, y participarán de aquel fruto que era preferible a todos los demás. Versículo 58. Y sucedió que venían hacia mí, y también comieran del fruto del árbol. Versículo 59. Y aconteció que yo sentí deseos, de que Lamán y Lemuel venieran y comieran también de aquel fruto. Versículo 60. Por tanto, dirigí la vista hacia el manateal del río, por si acaso lo veía. Versículo 61. Y aconteció que los vi, pero no quisieran venir hacia mí, y comer del fruto. Versículo 62. Y percibí una vara de hierro, y se extendía por la orilla del río, y conducía al árbol donde yo estaba. Versículo 63. Y vi también un sendero estrecho y angosto, que corría a un lado de la vara de hierro, hasta el árbol al lado del cual me hallaba. Versículo 64. Y también pasaba por donde brotaba el manateal, hasta un campo grande y espacioso, a semejanza de un mundo. Versículo 65. Y vi innumerables concursos de gente, muchos de los cuales se estaban apremiando a fin de llegar al sendero que conducía al árbol al lado del cual me hallaba. Versículo 66. Y aconteció que se adelantaran y emprendieran la marcha, por el sendero que conducía al árbol. Versículo 67. Y aconteció que surgió un vapor de tinieblas. Sí, un sumamente extenso vapor de tinieblas, tanto así que los que habían entrado en el sendero se apartaran del camino, de manera que se desviaran y se perdieran. Versículo 68. Y sucedió que había otros que se adelantaban, y llegaran y ascieran del extremo de la vara de hierro. Versículo 69. Y avanzaran a través del vapor de tinieblas, asidos a la vara de hierro, hasta que llegaran y participaran del fruto del árbol. Versículo 70. Y después de haber comido del fruto del árbol, miraran alrededor de ellos, como si se hallazan avergonzados. Versículo 71. Y yo también dirigí la mirada alrededor, y vi del otro lado del río, de agua, un edificio grande y espacioso. Versículo 72. Que parecía estar como si fuera en el aire, a gran altura de la tierra. Versículo 73. Y estaban llenos de personas, tantos ancianos como jóvenes, hombres así como mujeres. Versículo 74. Y la manera de que vestían era excesivamente fina. Versículo 75. Y se hallaban en la actitud de estar burlándose y señalando con el dedo a los que habían llegado hasta el fruto y estaban comiendo de él. Versículo 76. Y después que hubieran probado del fruto, se avergonzaron a causa de los que se mofaban de ellos, y cayeran en senderos prohibidos y se perdieran. Versículo 77. Y ahora yo, Nefi, no relato todas las palabras de mi padre. Versículo 78. Pero para ser breve en lo que escribo, he aquí, él vio otras multitudes, que avanzaban, y llegaban, y se agarraron del extremo de la vara de hierro, y seguían hacia adelante, asidos constantemente a la vara de hierro, hasta que llegaran y se postraran y comieran del fruto del árbol. Versículo 79. Y vio también otras multitudes, que se dirigían a tientas hacia el grande y espacioso edificio. Versículo 80. Y aconteció que muchos se ahogaran en las profundidades de la manateal. Versículo 81. Y muchos desaparecieron de su vista, desviándose por senderos extraños. Versículo 82. Y grande era la multitud que entraba en aquel edificio extraño. Versículo 83. Y después de entrar en aquel edificio, me señalaban, con el dedo, de escarnio, y también a los que participaban del fruto, pero no les hicimos caso. Versículo 84. Esas son las palabras de mi padre, pues todos los que le hicieran caso se perdieran. Versículo 85. Y ni la man ni la muel comieran del fruto, dijo mi padre. Versículo 86. Y aconteció que luego que mi padre hubo relatado todas las palabras de su sueño o visión, que fueran muchas, nos dijo, que a causa de esas cosas que había visto en la visión, temía en gran manera por la man y la muel. Versículo 87. Sí, temía que fueran desterados de la presencia del Señor. Versículo 88. Y entonces los exhortó, con todos los sentimientos de un tierno padre, a que escucharan sus consejos, para que quizás el Señor tuviera misericordia de ellos, y no los desechara. Versículo 89. Sí, mi padre les predicó. Versículo 90. Y después de haberles predicado y también profetizado de muchas cosas, les mandó que guardaban los mandamientos del Señor. Versículo 91. Y cesó de hablarles. Versículo 92. Y todas esas cosas que mi padre vio y oyó, y dijo, mientras vivía en una tienda en el valle de Lemuel, como también muchísimas otras cosas, más que no se pueden escribir sobre esas planchas. Versículo 93. Y ahora, ya que, hablando de esas planchas, he aquí, no son las planchas sobre las que escribo la historia completa de mi pueblo. Versículo 94. Pues en aquellos en que hago la relación completa de mi pueblo, he dado el nombre de Nefi. Versículo 95. Por tanto, se llaman las planchas de Nefi, conforme a mi propio nombre. Y estas planchas también se llaman las planchas de Nefi. Versículo 96. Sin embargo, he recibido un mandamiento del Señor de que hiciera esas planchas para el objeto especial, de que se grabase una relación del ministerio de mi pueblo. Versículo 97. Sobre las otras planchas, se debe grabar la historia del reinado de los reyes, y las guerras y contiendas de mi pueblo. Versículo 98. Por lo tanto, esas planchas son mayormente para el ministerio, y las otras son principalmente para el reinado de los reyes, y las guerras y contenciones de mi pueblo. Versículo 99. Por tanto, el Señor me ha mandado hacer esas planchas para el sabio propósito suyo, cual propósito me es desconocido. Versículo 100. Pero el Señor sabe todas las cosas desde el principio. Versículo 101. Por tanto, Él prepara la vía para realizar todas las obras entre los hijos de los hombres, porque aquí, Él tiene todo poder para el cumplimiento de todas sus palabras. Versículo 102. Y así es. Amén.